DJs vs Mr. Freeze, en el cual comparten créditos con DJ Mr. Freeze. De este nuevo proyecto escuchamos el sencillo Transpirit, producido por la disquera 23 Records de Alemania. Antes de seguir con nuestro siguiente bloque de New B, The Hard House, vamos a un corte y en un instante regresamos en... Virtual Radio. Virtual Radio. Virtual Radio. Paravail. Descena Deo. Noobing. Noobing. Time Modem. The Time of the Gathering. There can be only one. ¿'s on board? Tím como es algúnрев de mí, Máquitos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! La compañía Hard House Records, la cual pertenece al DJ productor Sven Bid. Antes de continuar con nuestro siguiente bloque en el que tenemos preparados estrenos de Electro y Hardcore, vamos a un corte y continuamos con... Hardcore, we're always behind you. Hardcore, we're always behind you. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. No. Gracias. No. 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 No.